Hola, mi nombre es Dani Bailan y yo estoy aquí para contarles un cuento. Gracias por venir. Espero se lo disfruten. Este libro fue escrito por Amy June Bates y su hija Juniper Bates, que está en séptimo grado actualmente. A ella le encanta leer libros, escuchar música y brincar en charcos de agua. Y la niña pensó pedirle a su mamá que pudieran escribir un libro para mostrarle que todo el mundo puede compartir un paraguas. El título de este cuento se llama Un Gran Paraguas. En frente de la puerta hay un paraguas. Y está lloviendo muy fuerte afuera. Pero tiene un gran paraguas. Este paraguas le gusta ayudar y proteger. Cuando está lloviendo, este paraguas se expande muy grande. El paraguas le gusta dar refugio a dos personas para que puedan compartir un paraguas. Este paraguas sigue creciendo y pueden haber dos, tres, cuatro personas compartiendo un paraguas. Y no importa el tamaño, no puede ser muy alto, igual puede estar bajo el paraguas. No importa si es muy velludo, no importa, puede estar bajo un paraguas. No importa si tiene ropa de cuadritos, no importa, igual puede estar bajo un paraguas. No importa cuántas patas o cuántas piernas uno tiene, puede tener tres, cuatro, cinco, no importa, igual puede estar bajo un paraguas. El paraguas puede crecer mucho. Hay muchas personas que se preocupan que no hay suficiente espacio bajo este paraguas grande. Pero no importa, sí hay espacio. Todos pueden unirse y estar bajo un paraguas. Mientras más y más personas se unen, más grande crece el paraguas. Pero algo maravilloso ocurre. Está lloviendo y lloviendo y las nubes empiezan a separarse y empieza a asomarse el sol y es un día muy hermoso. El paraguas puede abarcar a todo el mundo. Siempre hay espacio.